Bueno muy bien ponga mucha atención porque hoy vas a pasar de tener estos archivos aburridos a darle vida con una interfaz interactiva que funciona así si quiero ir a la hoja de ingresos y egresos simplemente doy clic en este botón y me llevará a esa hoja cambiando el botón de color si quiero desplazarme a otra desde la misma hoja lo puedo hacer solamente dando clic en el botón que elijas y si quieres ir a la hoja de menú o inicio das clic en esta casita y listo hey aunque parezca no vas a necesitar saber nada de programación esto es muy sencillo yo soy Kevin Ramírez y empecemos a hacer esto desde cero pero antes déjame un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comenta tu país para saber de donde eres y darte gracias por todo el apoyo ok lo primero que tenemos que hacer es dar clic en este más para agregar una nueva hoja a la que llamaremos menú luego con clic sostenido la movemos al inicio una vez hecho esto nos vamos a la siguiente hoja, nos posicionamos en esta columna y pulsamos la combinación de control y la tecla más cuatro veces para añadir cuatro columnas me voy a la siguiente hoja y hago exactamente lo mismo me voy a la siguiente hoja, inserto cuatro columnas y en la última inserto también las cuatro columnas pulsando cuatro veces la tecla control más ok vamos ahora a la hoja de menú seleccionamos estas dos columnas y en la pestaña de inicio doy clic en color de relleno y escojo este azul me voy a la hoja de inventario, selecciono las dos columnas y le doy el mismo color me voy a la hoja de cuentas por cobrar, selecciono estas dos columnas y le doy el mismo color por último me voy a la hoja de base de datos, selecciono las dos columnas y le doy el mismo color bueno vamos a la hoja de menú, damos clic en la pestaña insertar escojo este rectángulo y con clic sostenido le voy a dar de largo el ancho que tiene la columna y de alto lo que ocupe la fila 2 y 3 pulso doble clic dentro y escribo ingresos y egresos ok en estilo de forma le voy a dar este color verde luego selecciono el texto, me voy a la pestaña de inicio le doy un color de fuente negro doy clic en negrita y doy clic aquí para centrarlo de esta manera lo demás es sencillo, simplemente doy un clic en la forma pulso la combinación de control c para copiar y pulso la combinación de control v tres veces para pegar los demás en caso de que tengas más hojas tu inserta los botones que vayas a necesitar ahora con clic sostenido lo ajusto de esta manera dejando el espacio de una fila para cada botón sin embargo tu lo puedes ajustar a tu manera bien ahora le cambiamos el nombre a cada forma según a la hoja que nos van a llevar por ejemplo este se llamaría inventario, seleccionamos y centramos este se llamará cuentas por cobrar, seleccionamos y centramos el texto y a este le daré el nombre de registro clientes seleccionamos y centramos el texto bien ahora para insertar la casita que será el botón de ir al menú me voy a google, escribo icono de casa pulso enter, doy clic aquí en imágenes y les voy a dar este truco para que consigan imágenes sin fondo solo tienes que dar clic en herramientas clic en color y escoges la opción transparentes voy a dar clic en esta de aquí pulso clic derecho clic en copiar imagen me voy al archivo de excel me posiciono en esta celda y pulso control v para pegar ahora solo le reduzco el tamaño para ajustarlo y con clic sostenido lo pongo aquí bueno vamos a empezar a darle vida a estos botones iniciaremos con este pulso clic derecho clic en vínculo o hipervínculo me aparecerá este cuadro damos clic en lugar de este documento y escojo la hoja que es ingresos y egresos pulso en aceptar me posiciono en cualquier celda fíjate que si doy clic en la forma me llevará ahora a esta hoja vamos a la hoja anterior pulsamos clic derecho en el botón inventario clic en hipervínculo clic en lugar de este documento clic en inventario y clic en aceptar me posiciono en cualquier celda y si pulso en inventario me llevará a esa hoja bien nos vamos al menú nuevamente y repetimos el proceso en el botón de cuentas por cobrar pulso clic derecho clic en hipervínculo lugar de este documento clic en cuentas por cobrar clic en aceptar me posiciono en cualquier celda y si pulso en el botón me llevará a esa hoja vamos al inicio nuevamente y repetimos el proceso con el botón de registro de clientes pulsamos clic derecho sobre esta forma clic en hipervínculo clic en lugar de este documento clic en registro de clientes clic en aceptar me posiciono en cualquier celda y si pulso en el botón me llevará a esa hoja listo volvemos al inicio y vamos a darle función al botón de menú así que pulsamos clic derecho sobre esta forma clic en vínculo o hipervínculo clic en lugar de este documento escogemos la opción menú y pulsamos en aceptar volvemos al inicio una vez ya hecho todo esto dejamos presionada la tecla control y vamos a dar un clic en todos estos botones sin omitir ninguno luego pulsamos la combinación de control c para copiar nos vamos a la hoja de ingresos y egresos o a la que tengas al lado nos posicionamos en la celda a2 y pulsamos la combinación de control v para pegar nos vamos a la siguiente hoja y hacemos lo mismo damos un clic en la celda a2 y pulsamos la combinación de control v para pegar nos vamos a la hoja que sigue nos posicionamos en la celda a2 y pulsamos control v para pegar nos vamos a la última hoja nos posicionamos en la celda a2 pulsamos control v para pegar y listo damos clic en cualquier celda y para ir al inicio solo tengo que dar clic en esta casita y nos llevará a la hoja de menú bien ahora para el siguiente paso donde vamos a dar la ilusión de que los botones cambian de color cuando le doy clic hacemos esto doy clic en el botón de ingresos y egresos y estando en esa hoja pulso clic derecho sobre el botón clic en cualquier celda alargo un poco el tamaño doy clic en color de relleno y escojo este pero tú puedes escoger el que quieras fíjate que ahora si pulso en la casita para ir al inicio y luego doy clic en el primer botón este me cambia de color indicando que me encuentro en esa hoja damos clic en el siguiente botón que pertenece a inventario y estando en la hoja de inventario pulso clic derecho sobre ese botón clic en cualquier celda alargo un poco el tamaño doy clic en color de relleno y escojo este de aquí pulsamos en el siguiente botón que pertenece a cuentas por cobrar y estando en esa hoja pulsamos clic derecho sobre este botón damos clic en cualquier celda alargamos la forma y en color de relleno voy a escoger este de aquí pulsamos en el botón que pertenece a registro de clientes estando en esta hoja pulso clic derecho sobre este botón doy clic en cualquier celda le alargo un poco el tamaño me voy a color de relleno y escojo este de aquí en este caso, listo ya tengo personalizado todos los botones y mira que bien que nos ha quedado le hemos dado vida a nuestro archivo con esta interfaz interactiva que lo hace ver mucho mejor bien, ahora estando en el inicio si quieres quitarle todas estas líneas te vas a la pestaña vista y en el grupo de mostrar desactivas este check que dice líneas de cuadrícula y listo aplica esto a tus demás hojas ya lo demás que va aquí lo puedes personalizar a tu gusto hey, si este video te ha gustado déjame un like suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones y si lo pudiste hacer comenta la palabra logrado mira esta información si quieres convertirte en un experto en Excel en 90 días o esta lista de reproducción para seguir viendo más tutoriales se despide Kevin Ramírez y como siempre nos vemos en unos días con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!